Al finalista del torneo, ¿podrán los emplumados remontar la serie y clasificar a la final, Álvaro? Muy bien, estamos a 90 minutos de conocer a los dos finalistas de cara a esta final del Apertura 2020. Empecemos entonces con la serie que involucra a un candidato y a una cenicienta. El único partido que de verdad está generando miedo para algunos, ¿será? ¿Miedo por qué? Porque la guiniela está ahí va a mirar. Pero bueno, vamos a arrancar. Hoy sí, en serio, ¿qué tipo de expectativas les está generando este partido? Un partido que va a estar abierto. O sea, Águila tiene que salir a buscar, lo digo por parte de Águila, tiene que salir a buscar. Sí, porque el otro va a parquear. No, se va a parquear, pero Águila tiene que salir a buscar. Entonces, espero, esa es mi expectativa, ver a un Águila propositivo que te genere fútbol, condicionado, obviamente, por cómo se plantea Jocoro. Mi expectativa, Álvaro, es, porque ya lo hemos dicho anteriormente, en estas fases decisivas, lo que pesa es la experiencia, la historia, la camiseta. A ver, Rihanna, te lo cuento. Espérame, Jocoro ha comprobado lo contrario, pero ahora se está enfrentando a Águila. Es diferente, es un rival que ya sabemos, es un rival grande, una camiseta que pesa. Así dijo, dos veces le ha ganado el torneo. Vaya, pero estamos hablando... Dos veces le ha ganado el torneo. Es que esa es mi expectativa, justamente, que en esta instancia de semifinales, que se está jugando el pase a una final, ¿va a lograr Jocoro? Esa es la gran pregunta a contestar, ¿no? Por supuesto, si logra cumplir con su rol y, pues, hasta cierto punto, contrarrestar la jerarquía. Lo que se está esperando es que Jocoro dé otra sorpresa, ¿no? Que logre la hazaña, ¿no? Que logre meterse a la final. Sería una hazaña... Histórica. Eso es lo que se espera. Yo me espero un partido similar al primero, al de ayer. Me espero un partido similar, partido trabado, partido cerrado, partido apretado. Primero porque Jocoro no te va a dejar jugar nunca. No te dejó jugar acá, no te va a dejar jugar allá. Sobre todo porque tiene que jugar la ventaja, mucho menos en San Miguel. Ahora, no sé si las dimensiones de la cancha ahora sí pueden ser pro Águila. Porque si ocupa bien los espacios de Jocoro, nadie juega. Y, ojo, porque tú mencionaste ayer, y lo platicamos un poco, pero lo quiero volver a tocar, porque no deja de ser un tema diferente al que se enfrenta Ernesto Corti de cara a este partido. ¿Por qué? Porque viene de perder su primer partido desde que asume el rol como director técnico del Águila. No solo se lleva una primera derrota, pero estoy seguro que se lleva muchos aprendizajes de lo ocurrido el jueves pasado. ¿Cuáles son esos grandes aprendizajes que pudiera entonces aplicar de cara? Yo creo que Jocoro va a llegar igual a plantarse atrás, a cerrarle espacios, y que lo que tiene que hacer el técnico Corti, descifrar ese cerrojo. Tratar de buscar espacios y también que ataquen más los medios. Porque ahí es donde tienen que aprovechar esa oportunidad. ¿Algún ajuste que tú esperas ver por parte de Corti de cara al partido del domingo? El que no va a jugar es Rugamas. Por lesión, jugaría Fabricio Alfaro. Pero lo que dice Nelson, tiene razón, es un campo más grande donde le puede facilitar a Águila. Eso le va a favorecer también en la fluidez, sobre todo en ataque para un juego más vertical, en el que vamos a ver seguramente a un Gerson Mayen mucho más, con más movilidad, mucho más libertad. Con más espacios. Es lo que se espera. Porque acá no lo han dejado meterse entre líneas jamás. Camila, de los cuatro equipos, ¿es Águila el más presionado este fin de semana? Por la semifinal que se planteaba, sí. Porque el rival que tenía enfrente Águila era el rival más débil. Y lo pongo entre comillas por lo que ha demostrado, por el contexto y todo lo que hemos hablado. La presión sí está como mucho más fuerte sobre Águila que sobre Alianza o que sobre FAS por la serie que tenía. La tenía más accesible. Y sobre todo presión porque la serie está abierta. Y cerrás en tu casa. Entonces eso te presiona mucho más a sacar un buen resultado y avanzar a la final. Del otro lado tenés una semifinal que está a un 80-20, 90-10, en algún momento 70-30 si vos lo querés. Para mí es un 80-20. Y este está más abierto. Entonces eso te mete en la presión. Pero ¿sabes cuál es la presión? ¿Con qué te puedo recibir la presión? ¿Quién tiene más que perder en este partido? ¿Quién tiene más que perder si no llega a una final? El Jokoro en sí le tocó el papel. Se suponía un rival más fácil. Por lo que venía haciendo Águila y Jokoro, Mermado, muchos jugadores. Ya viste que el papel aguanta con todo. No, por eso te digo. Pero eso era lo que se esperaba. Entonces esa presión de que Jokoro te elimine, también ojalá que no le pase factura al Águila. ¿Qué terminará acondicionando este partido? Planteamiento. O sea, los técnicos. Si Carlos Romero plantea un partido cerrado, no sé cómo va a ser Corti para destrabarlo. En la marcha va a tener que hacer algo. Interesante lo que mencionas porque incluso antes de que arrancara esta serie habíamos hablado del duelo entre los dos técnicos. Pudiéramos estar hablando de los dos mejores estrategas de la Liga Mayor de Fútbol en la actualidad. Corti por un lado, Romero por el otro lado. Si yo les pregunto a ustedes, tomando en cuenta el contexto con el que entramos a este partido de vuelta, ¿en quién confiarán más para sacar adelante su resultado? ¿Corti o Romero? Es que están bien parejos, ¿sabes? Porque los dos han demostrado ser capaces. Y son campeones. Los dos son campeones. Sí. Aparte, te han demostrado que Corti es un entrenador que te puede desamarrar partidos. Es un entrenador que ya lo hemos visto cómo ha crecido Águila en la creación de oportunidades y en el ataque, si lo quieren ver así. Y Romero, lo hemos visto lo bien que se puede cerrar. O sea, son muy buenos en lo que necesitan hacer. ¿Qué prueba es ese entonces? ¿Qué va a prueba? Ahí hay un punto que hasta el momento no se ha sentido porque ha sido un Águila que ha estado invicto, ¿no? Pero en una fase tan decisiva que un partido tan intenso en casa, Corti no está en el banquillo. Corti aún no tiene los... Tampoco recibe. Los dos, los documentos... Bueno, también, también. O sea, eso es lo más curioso de todo esto. Sí, que ninguno de los dos va a estar dirigiendo en cancha. Sí, correcto. No han estado. Pero, imagínate, Corti, bueno, el otro está sancionado, pero Corti, esperando papeles, de migración para que le den el aval ya de dirigir como se debe. Si llega a una hipotética final y que no pueda estar dirigiendo desde el banquillo, o sea, va a ser, creo yo... Aunque su primera final es el domingo, ¿eh? Sí. Bueno, también. Pregando también a la pregunta que hacías hace un rato, ¿qué podría romper, no? ¿Qué es lo que podría definir el partido? Te diría la inteligencia emocional porque es semifinales, pero también en un partido tan intenso, como dice Diana, la parte física será importante. ¿Qué tanto va a aguantar Jocoro el ritmo? ¿Qué tanto Águila va a correr? Es decir, quien esté bien físicamente tiene grandes posibilidades de avanzar. Vamos también a quien imponga el ritmo. Porque si el partido se juega... El ritmo lo tiene que imponer Águila. Yo me inclino por Corti, que va a descifrar y va... Yo creo que Águila gana, ¿no? A lo que tú acabas de comentar, efectivamente, Águila es el obligado. Es el obligado, pero ¿qué pasa si Jocoro impone el ritmo? Es que lo va a imponer, lo va a imponer, porque va a tener la pelota. El domingo es el estilo de quién va a prevalecer. Exactamente. Y Águila lo que tiene que hacer sin desesperarse es anotar primero. Eso es lo claro. Esa es la... Porque anotando... Paciencia. Anotí, porque no se puede también, porque le puede quedar una a Jocoro, te hace un gol, paciencia, paciencia y tratar de abrir al rival. Y abriéndolo yo. Porque Jocoro ya con un gol en contra ya tiene que abrirse un poquito. Rápidamente, para terminar, dame el nombre del jugador o del individuo que terminará marcando la diferencia en ese partido de vuelta. Nicolás Muñoz. Nicolás Muñoz. Para mí, Santos Ortiz. Sí te puede romper, ¿no? En algún momento. Porque en el partido anterior, como campo chiquito, no tuvo esas llegadas que tiene y él rompe mucho, ¿no? Nelson, dame un nombre. Felipe Amaya. Felipe Amaya. Eso iba a decir yo, porque lo demostró lo que fue capaz en el partido de ida y creo que va a ser decisivo su seguridad bajo los tres palos para resguardar y mermar el ataque de Águila. Sí, porque para desesperarlo. Seguro va a ser mayor. Si te ataja todo, lo desesperaste. Pero por otra parte, Gerson Mayen creo que también va a ser decisivo en la creatividad. Nos quedamos contigo, Diana. Gracias, Álvaro. Vámonos a leer comentarios. Hay muchísimos. La gente está emocionada por lo que se viene este próximo domingo en nuestras semifinales. Vamos a leer algunos de los comentarios, si me permiten. La pregunta decía, ¿podrán los emplumados remontar la serie y clasificar a la gran final? Vamos a ver qué dice Roberto Galindo. Gracias, Roberto, por escribirnos desde Facebook. Sí pueden, pero tienen que volver a la mentalidad que los mantuvo invictos en la segunda fase. No tienen que desesperarse porque Jocoro llegará a meter el bus en la meta. Ese es el estilo de Romero. Pero Henry Barahona opina, en el fútbol todo puede suceder, pero no me importa si Jocoro no llega a la final. Como jocoreño, me siento orgulloso de ese equipo que ha demostrado que no se necesita tener un equipo con una plantilla de lujo para hacer grandes cosas. Totalmente de acuerdo, Henry. Alexis Gamero opina, todo puede pasar, pero Jocoro sigue sorprendiendo y lo puede ganar. Pero Águila juega bastante bien en el Barraza. Muy bien, apenas vamos comenzando con esto que se viene el domingo, la gran fiesta de semifinales para conocer quién serán los participantes de la gran final. Cuando regresemos vamos a hablar de Paz Alianza. Ya volvemos. La polémica. Regresamos.